... Pues yo creo que ha sido un éxito como viene siendo todos los años... ...en cuanto asistencia de mujeres que madrugan para estar ya en la primera charla... ...y de profesionales y políticos que nos acompañan. No están todos los que quisiéramos, porque hacemos llegar siempre un manifiesto... ...con las necesidades que tenemos, pero nos gustaría que hubiera representación... ...de todos los gobiernos que tenemos, que son muchos, y bueno, intentamos hacerles llegar... ...de la mejor manera, con las mejores palabras, las necesidades que hay. ¿Cómo vamos retrocediendo en atención sanitaria? ¿Cuántas son las pérdidas que estamos teniendo de profesionales? ¿Y cuántos son los gastos que se nos han incluido nuevos a los enfermos crónicos? Y bueno, pues estamos intentando llamar la atención de alguna manera con todo lo que AMUMA está haciendo... ...porque hemos retrocedido al año 1999. Entonces pedíamos las cosas, se nos atendía, nos daban una contestación... ...y nunca nos fallaron y nunca nos faltaron a la palabra. ¿Vemos que en el encuentro los ponentes tenéis lo mejor de lo mejor en la medicina, por así decirlo? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Pues yo creo que traemos, siempre intentamos traer los más puntales. Este año ha venido del Reino Unido, de la Universidad de Cambridge, el profesor Benson... ...que es un puntal en cuanto a cirugía de cáncer de mama mundial. O sea, que él no solamente trabaja allí y luego se reparte por Europa dando sus conferencias y demás... ...sino que lo hace también extensivo a otros estados que luchan y que trabajan... ...de una manera muy fuerte por el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que antes nos le daba importancia... ...y que en Ciudad Real tuvimos la suerte de que llegara el doctor Pardo... ...para darle a la cirugía de la mama la importancia que realmente tiene. Antes se conformaban con cortar y tirar y a salir adelante como puedas. Y no. Han cambiado los tiempos. Antes íbamos en burro y ahora vamos en coche. Pues esto es lo mismo. Ahora tenemos que ir avanzando y si es posible para echar al cáncer hay que coger el avión... ...pues coger el avión. Como estamos a pocos meses de las elecciones y ahora todos los políticos están en un plan agradable... ...¿qué echa de menos a Muma de la sanidad ahora de lo que pudiera haber antes? Pues ahora mismo echamos cariño. Fíjate, no te voy a decir dinero porque no quiero hablar de la crisis porque la crisis ya está bien. Ya está bien la sanidad con la crisis y la crisis con sanidad. La sanidad no la ha provocado la crisis, no ha provocado esta crisis. Quien la haya provocado y quien haya robado pues que lo devuelva. Eso por un lado. Ya lo he dicho en el manifiesto claramente. Y luego después lo que echamos de menos es cariño. Cariño porque a nosotros en ningún encuentro nos ha faltado el apoyo del Gobierno regional... ...ni tampoco el apoyo del Gobierno local. Y ya habéis visto que hoy solamente hemos contado con la presencia del subdelegado del Gobierno... ...que viene en representación del Gobierno de España. Pero por lo demás solamente ha venido gente de la oposición, del Partido Socialista... ...y lo único que podemos decir es que nos den cariño porque nosotros trabajamos gratis. Y lo único que nos mueve a seguir trabajando por la sociedad, no individualmente por cada una de nosotras... ...sino por la sociedad es el apoyo, una sonrisa, un cariño. Y si no me pueden curar, por lo menos que me quieran. Y si no me pueden dar dinero, por lo menos que me digan lo estás haciendo bien.